Música Queridas amigas, el día de hoy, aquí en el Rincón de Ana María, donde juntas lo podemos lograr, vamos a aprovechar nuestra cuarentena obligatoria por el COVID-19. Ahora que nuestro reto sea protegernos y proteger a nuestra familia. Quédate en casa amiga. Es tan fácil proteger y proteger a nuestra familia, solamente quédate en casa. Y hoy les voy a dar este hermoso video, este hermoso video de cómo hacer los ojitos de nuestro amado Grinch. Música Les voy a enseñar cómo hemos hecho los ojitos y cómo hemos hecho la boca. Para ello amigas lindas, lo primero que vamos a hacer es hacer nuestro molde. Miren, ¿cómo hacemos nuestro molde? Miren, acá tengo el molde de la cara de nuestro Grinch. Esta parte de acá, todo lo hemos bordado, ya les voy a enseñar. Para esto, lo único, yo misma hago mis moldes. Así que, por favor, amigas, ustedes también, ustedes mismas pueden hacer sus moldes. ¿Cómo hago los moldes? Miren, yo acá, sencillamente, sencillamente le pongo un poco de goma. Esta goma que venden en cualquier lugar, en cualquier sitio. Y tomo un pedazo de cartulina duplex y sencillamente lo pongo aquí, lo pego y sencillamente lo voy a cortar. Es la forma que yo hago mis moldes, ¿no? Es la forma más fácil y sencillamente lo corto. Sencillamente lo voy cortando. Uno por uno. Les cuento que hice un video en vivo en YouTube, pero quise ahorrarme todo el trabajo de grabar, de editar. Dije, aprovecho un rato que estamos acá en nuestro... En nuestra... Candy Bain. Mi hermosa Candy que me acompaña. Pero creo que se está peleando con nuestro gato. Queridas amigas. Siguiendo con nuestro hermoso video, les estaba contando... Que la desventaja de hacer un video en vivo... Tengo yo acá a mis pequeños bebés peludas. Y justo se pusieron al primer. Bueno, ahora tengo que editar el video. Pero les estaba diciendo que yo misma hago los moldes. Entonces, estábamos cortando. ¿No? ¿No? Esta es la lengua. Esta es la lengua. Les estaba comentando que yo misma hago mis videos. Perdón. Yo misma hago mis moldes. Entonces, ya acá, miren ustedes. Ya acá corté. Acá, por acá tengo unos cortados. Yo misma hago los moldes. ¿No? De las impresiones que tengo. Entonces, acá tenemos... Por ejemplo, este es el fondo de la boca. Este es el fondo de la boca. Esta es la lengua. Esta es la lengua. Esta es la lengua. Que le vamos a poner fondo negro. La lenguita roja. Este es el fondo de ojo. Que lo podemos hacer en amarillo o en blanco. Miren acá está el fondo de la boca. El fondo de los ojos. Otra cosa que les quiero decir, amigas lindas. Es que siempre ustedes hagan sus anotaciones. ¿No? Le hemos pasado en papel... Perdón. En cartulina duples. Y acá ya le puse. Y de qué proyecto es. Porque a veces yo le pongo nombre todo. Pero a veces me olvido de poner de qué proyecto es. Y después digo, ¿de dónde son estos moldes? Estoy... Que me rompo la cabeza pensando de dónde son los moldecitos. Bueno, entonces ya hicimos nuestros moldecitos con la cartulina duples. Entonces, para esto vamos a utilizar... Nosotros, aquí en el rincón de Ana María, tenemos unas telitas especiales. Una tela de plancha y tela. Esta tela la tenemos en hojas A4. ¿Listo? Hice el video anterior. Por lo tanto, ya está así. Vamos a utilizar... Tenemos 22 colores. De los cuales en este momento voy a utilizar amarillo, negro, blanco. Blanco, blanco. Voy a utilizar peluche extralargo en este color verde manzana. Se llama verde manzana. Para hacer las cejas, el pelo, todas esas cosas. Y para la boca, miren, esto de acá me regalaron una nueva de pranchi pega. Es brilloso. Este también que es otro brilloso para poner en la boquita. Ahora les voy a enseñar qué bonito queda. ¿No? Y esto, normal. Ah, esta tela de plancha y pega vienen en colores amarillo. Amarillo... Perdón. En tela pañolensi y en tela pana. Esta pana es más bonita. Queda más lisa. Pero en pañolensi vienen colores también muy bonitos. ¿No? Estos son los colores que voy a utilizar. Voy a utilizar verde también. Acá ya tengo un pedacito nada más porque... ¿Cómo se llama? Hemos hecho otras cosas. Y voy a utilizar unas pestañas postizas. Unas pestañas postizas. Eso es lo que vamos a utilizar. Más estas lentejitas que yo las compro. ¿No? ¿Por qué voy a utilizar estas lentejitas? Porque estas lentejitas tienen un brillo. Ya viene con un brillo. O si no, también ustedes lo pueden pintar. ¿No? Con pinturas acrílicas. Con pinturas acrílicas pueden utilizar. Entonces, amigas, así vamos a empezar. ¿No? Lo primero que vamos a hacer es... Lo primero que vamos a hacer es... Miren ustedes, la ventaja de esta... De esta tela... De este plancha y pega. Es que nosotros podemos hacer... Los tamaños de ojos que queramos. Entonces, miren ustedes... Como esta tela de plancha y pega... Yo... Yo... Para que se hagan... Derecho e izquierdo, ojo. Está así... Y después lo ponen así. ¿No? Al derecho y al revés. ¿Por qué? Porque si no después... Si no después... Le va a salir el ojo de un solo lado. Tengan en cuenta ese detalle, amigas. Tengan en cuenta ese detalle. Aprovechamos la cuarentena. Está muy feo, amigas lindas. Pero siquiera para distraernos... Vamos avanzando a algo. En esta oportunidad yo les estoy dando cómo hacer los ojos de nuestro Grinch. Para todas las chicas que han comprado sus moldes. Que se están animando a aprovechar el tiempo. Entonces, miren ustedes. Blanco. Y también lo vamos a hacer en amarillo. Van a ver ustedes cómo queda. Entonces, sencillamente en este momento los voy a cortar. ¿No? Porque el tiempo es oro en este momento. Ahora voy a hacer un amarillo. Perdón, dos amarillos. Voy a hacer dos amarillos. Porque también quedan bonitos los ojos en amarillo de nuestro Grinch. ¿No? De nuestro Grinch. Ustedes también pueden comprarse esos lapiceros. Esos lapiceros que los pueden comprar en cualquier librería. Esos lapiceros que se borran. Esos lapiceros que se borran, amigas lindas. Los pueden comprar. Miren ustedes, va derecho y al revés. Para que no estén buscando los plumones. ¿No? Esos plumones que se despintan. También es. También se puede hacer con ese lapicero. Que les cuento. Que lo pueden comprar en cualquier librería, amigas lindas. Miren ustedes. Sencillamente lo vamos. Espero que este video sí salga muy bien. El otro video estaba... Como les digo. Estaba... No se veía bien. O sea, no hay nitidez en él. No hay nitidez en la emisión del video. Yo quise evitar, como les digo, quise evitar... Quise evitar... Estar haciéndola... Bajando el video. Editándolo. Dije, me voy a ahorrar ese trabajo. Y lo voy a hacer de frente en YouTube. Y encima de todo, amigas lindas, les cuento que YouTube me prohibió el video. Tuve que hacer un reclamo porque había... Subo a YouTube. No terminé ni me despedí, creo. Y lo subo, o sea, terminó. Y YouTube me dice que mi video ha sido retirado porque infringe sus políticas y no sé qué otra cosa más. Entonces, todo un tema. Todavía no soy... Como se dice, todavía... La tecnología todavía me aburruma. Y como... Hoy en día no... Todos los que trabajan conmigo están en su casita. Por este... Esta pandemia que es mundial, esta pandemia que da miedo. Entonces, todas sean... Todas están en su casita. Y... Yo no tengo a nadie... Mejor dicho que me ayuda. O sea, otras veces cuando estoy grabando... En antes, por ejemplo, tuve que cortar el video. Que ahora lo tengo que juntar. Tuve que cortar el video porque... Ni pequeños comenzaron a... A discutir. Y entonces ya comenzaron a hacer bulla y no quería que salga eso en el video. Entonces, amigas lindas, miren ustedes. Sencillamente miren lo fácil que es. Acá he utilizado... He utilizado un lapicero común y corriente para que ustedes puedan ver con facilidad. Pero normalmente utilizo el lapicero que se borra y ya sencillamente lo borro. O utilizo otra... El plumón. Que también a los pocos minutos se borra. Para que no quede... Como es blanco, a veces queda una mancha. O sea, se trasluce. ¿No? Sino que ahora como estoy haciendo lo del video... Después otra cosa que hago, amigas lindas... Es que... Para no bordear esto con el plumón... Hay un plumón negro, sino con... Lo pinto. Para no bordear esto con negro. Sencillamente hago esto un poquito más grande para que me quede así. Por ejemplo, miren ustedes. La base de abajo es un poquito más grande que la de encima, la blanca. ¿No? Para que quede este borde negro. Si ustedes gustan, lo hacen así o si ustedes gustan, solamente lo hacen por blanco. ¿No? Miren como es blanco, no se nota. Entonces, ahora, miren ustedes, sencillamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya tenemos los dos ojos. Uno. Uno. A ver, vamos a ver cuál es de cuál. Sencillamente esto tiene que quedar así. A ver, vamos a ver cómo están nuestros ojitos. Uno de los ojos va hacia adentro, ¿no? Y otro va hacia acá afuera. Para que le den esa mirada de amargo. Entonces, tenemos que ver, entonces, el ojo izquierdo, perdón, el ojo derecho va hacia acá, hacia este lado, ¿no? El ojo derecho va hacia la izquierda y el ojo derecho va hacia la izquierda también, ¿no? Entonces, tenemos que adaptar esto. Miren ustedes, tenemos que adaptar esto. Entonces, sencillamente, esto lo vamos a poner para este lado de acá y este para el borde de acá. ¿No? Y entonces, sencillamente, esto de acá lo acomodamos, le cortamos un poquito para que pueda entrar. Sea justo lo que se quiere, ¿no? Miren ustedes, para que pueda entrar ahí. Tengo que cortarlo bonito al rasgo para que quede como queremos. Miren ustedes, entonces, este ojo, el ojo derecho va hacia el fondo del ojito y esto va hacia allá. Entonces, va a quedar así. Miren ustedes, sencillamente, luego, sencillamente, calentamos nuestra plancha. Yo ya la tengo ya lista para poderla echar. A ver, gorda. Ves, como no tengo ayudantes, yo tengo que hacer las cosas solita. Entonces, miren ustedes, vamos a hacer lo que vamos a hacer es, miren, acá, esta telita de plancha y pega tiene como un papelito detrás, ¿no? Lo botamos y acá tiene un pegamento. Acá tiene un pegamento, mirad, miren, tiene un pegamento. Miren ustedes, tiene un pegamento. Eso es que al momento de planchar se va a quedar pegado ahí. Yo ya tengo mi plancha, como les dije, ya tengo mi plancha caliente y sencillamente lo voy a poner acá. Ah, ojo. Esta plancha es una plancha, mejor dicho, esta planchita es para mis videos, para mis cosas, ¿no? Pero ustedes lo pueden hacer con cualquier plancha. Pero si gustan comprar esta planchita también, también tenemos a la venta estas planchitas. Ustedes lo pueden solicitar. Miren ustedes, sencillamente, pero lo pueden hacer con cualquier plancha, amigas. Así que no se queden ustedes que tienen que ser con una plancha especial, no. Con cualquier plancha que ustedes tengan en casa, sencillamente lo pueden hacer. Ya ven ustedes, miren, cómo quedó. Ahora vamos a hacer el otro. Ahora vamos a hacer el otro. Sencillamente le quitamos. Le quitamos el papelito que tiene atrás. Y lo acomodamos. Lo acomodamos. Ya no me acuerdo cómo era. Ay, así es. Lo acomodamos aquí. Y sencillamente lo vamos a planchar. Ya saben ustedes, lo planchan con su plancha normal. Otra cosa que quiero decirles, amigas lindas. Si ustedes no tienen cómo comprarnos nuestras planchitas de plancha y pega, ¿no? No se preocupen. Ustedes ya saben ustedes que yo, nuestro afán, aquí en el rincón de Ana María, no es que ustedes compren nuestros productos exclusivamente. Si no enseñarles, enseñarles cómo pueden hacer. Miren ustedes, ya quedó pegado esto. Y acá está el otro. Esto es lo que les decía. Con pintura acrílica, pintan todo el borde de negro. O de lo contrario, como les digo, el otro que les mostré. O de lo contrario, ustedes pueden hacer la base, ¿no? La base más... Una base de fondo negro, una base de fondo negro, un poquito más grande que del ojo. Le dan unos milímetros de más. Y cosa que ustedes van, ¿no? Esto está... Esto es así. Miren ustedes. Esto es así. No, sino que acá el ojo es del otro lado. Así, miren. Miren ustedes, derecho y izquierdo, ¿vale? Entonces, acá, miren ustedes. La parte negrita. Luego, ya ustedes, como les digo, pintan acá el borde. En este momento no he traído la pintura negra. Pintan con su brochita o con un lapicero o con un plumón, ¿no? Pintan todo el borde de negro. Y antes de poner... ¿Por qué le pongo yo estas... Miren ustedes. Le pongo estas lentejitas, le dicen, ¿no? Porque tiene un brillo especial, ¿no? Porque puedo escoger... Miren ustedes. ¿Cuál de ellos le voy mirando cuál de ellos le debo poner? Entonces, tengo este más grande y tengo este más pequeño. Si le pongo este grande, se va a ver un poco el borde verde, ¿no? Si le pongo más pequeñito. Si le pongo más pequeñito, entonces, sí, vamos a notar un poco más. Miren ustedes. Más pequeñito, entonces, se le va a pasar. Pero esto, ojo, esto, esta lentejita se le va a poner una vez que ya hemos pegado. Una vez que ya hemos pegado a la cara, ¿no? Recién ponemos. Recién ponemos. Una vez que ya hemos planchado, ¿no? Este ojo, recién ponemos la lenteja encima. Y luego le pasamos con un acrílex blanco, ¿no? Acá se los voy a mostrar en esto. No puedo sacarle los ojitos para mostrarle porque esto de acá ya hicimos en el video anterior que les estoy comentando que hicimos, ¿no? Pero no importa, les voy a enseñar aquí, ¿no? Y ya no pegamos en otro, de otra forma. Entonces, sencillamente, esto de acá lo voy a pegar con silicona. Con silicona, con silicona líquida. Siempre lo dejo limpiecito para evitar que se seque o se haga estas cosas. Pero en antes, con el video que hice, me olvidé. Pero bueno. Miren ustedes, sencillamente, le estoy poniendo, le estoy poniendo la goma líquida. Miren ustedes, le estoy poniendo la goma líquida. Y se lo voy a poner justo aquí al centro. Justo aquí al centro se lo voy a poner. Igual le vamos a poner al otro. Igual le vamos a poner al otro. Acá se los estoy poniendo para que ustedes lo vean. Acuérdense que primero tienen que sacar el papelito de acá, ¿no? Y plancharlo ya en su carita. Plancharlo ya en su carita. Pero, como acá ya en este momento no tengo otra carita. Porque eso lo hicimos en el video anterior. Entonces, por eso es que yo lo estoy vestiendo diferente. Entonces, miren ustedes, esto va a quedar así. Y después, sencillamente, agarro mi pintura acrílex. Yo he vaciado mi pintura acrílex en este botecito de, ¿cómo se llama? De esmalte. ¿Por qué? Por la brochita. Miren ustedes. Sencillamente por la brochita para ponerle un brillo, ¿no? Ustedes si quieren lo hacen de frente o si quieren, voy a descargarle. Miren ustedes. Y a ustedes le hacen el brillo que ustedes desean. Miren cómo quedó el ojito. En otros, solamente le hice una raya. Y acá le estamos haciendo una especie de estreñita. Entonces, miren ustedes, sencillamente. Es la ventaja de esta brochita. Y ahí ya quedaron los ojitos, ¿no? Ahí ya quedaron los ojitos. Entonces, después, sencillamente hacen, con las pestañas, sencillamente hacen así. Por acá debo tener unas pestañas que ya saqué. Voy a ver, voy a ver unas pestañitas. Pero ustedes, las pestañitas. Ya ustedes ven para qué lado lo ponen. Si quieren, lo ponen a este lado. Si quieren, utilizan dos, una pestaña. O si quieren, lo ponen a este lado. Ya ustedes lo acomodan, dependiendo, ¿no? Cómo quieren que se vean las pestañas. Porque acá encima va a ir las cejas. Con esto, va a ir las cejas. Entonces, lo va a tapar y va a quedar. Va a quedar muy bien. Ustedes ya lo tienen que arreglar. ¿No? Si quieren. O si no desean, también lo hacen sin pestañas. Ya cuestiones de cada uno de ustedes. Entonces, ya quedó el ojo. Acá hicimos un ojo, como les digo, con el borde negro. Y ahora vamos a hacer la boca. ¿Cómo hacemos la boca? En la parte de la boca. Voy a poner esto acá, esto acá. Dijimos que íbamos a hacer un amarillo, ¿no? En el amarillo también queda bien bonito. ¿Ven ustedes? En el amarillo le podemos poner un blanquito. O un verde. Miren cómo queda con el verde. ¿Ven ustedes? Cómo queda con el verde. Igual le ponen acá su. Le ponen su botoncito. Estos se llaman lentejitas. Hay de varios tamaños, de varios números. En el quiso 4. Miren ustedes. También quedan los ojitos amarillos. Vamos a cortar un verde. Vamos a cortar un verde. El verde lo debemos cortar así. Para que puedan. No, le debemos cortamos así. No quiere quitarme. Miren ustedes. Les estoy mostrando para que vean cómo queda. El amarillo también queda bien bonito. El amarillo también queda bien bonito. Solamente le voy a poner las poquitas encima. ¿Por qué? Si pego las poquitas, ya no voy a poder ponerlo en otro. Esto de acá, este amarillo, lo estoy haciendo para unos cojines que hice. ¿No? Para unos cojines que hice. También del Grinch, mis monitos. Ya saben ustedes que pueden adquirir sus moldes con vosotros. Pueden solicitarlos al correo, por teléfono, por Facebook, por YouTube. Ya saben, búsquenos en todas las redes sociales. Y no se olviden, amiguitas. El COVID-19 es mortal. Roguemos porque en nuestra familia no se den ni un caso. Y si por alguna razón se da, roguemos que sea leve. Nosotros estamos muy preocupados porque tengo hermanos que son enfermeros. Y se imaginan lo feo que es sentir que todos los días ellos se arriesgan a contraer esa enfermedad. Por favor, aíslense, quédense en su casa. Salgan lo menos posible. Si tienen abuelos, tíos, padres de la tabarizada, cuídenlo más. Pero recuerden que este virus ataca a todos. A todos, chicos, grandes, mayores. Miren ustedes cómo queda. Les voy a poner la lentejita acá. Y a esta lenteja solamente no lo voy a pegar. Porque como les digo, voy a hacerlo. Solamente me voy a poner una rayita. Y ya ven. Una sola rayita. Entonces miren cómo quedan ellas. Con amarillos también queda bonito. Esto tiene que quedar así. ¿No? Así miren cómo queda con amarillo. Y cómo lo he hecho con el blanco. Ya saben ustedes, pueden hacer sus pedidos de estas telitas plancha y pega. Vienen en tamaños A4. Tenemos 22 colores. Y lo pueden pedir al 997-915-679. Hacemos envíos a todo el Perú, amigas. A todo Lima y a todo el Perú. A propósito, tenemos varias, 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 varias pedidos que están empaquetados y listos para ser enviados. Pero en cuanto comience, se comience a enviar, entonces vamos a tener mucho que enviar. Y seguramente que las agencias van a estar también de terribles. Van a estar terribles para hacer los envíos. Entonces ahora, amigas, ya hicimos los ojos. Ahora lo que voy a hacer es la boca. Acá tenemos la boca. Por favor, la boca, ¿cómo la hicimos? La boca, primero, bordamos todo esto. Con hilo negro de bordar. Sencillamente hicimos un punto atrás. Miren ustedes. Sencillamente hicimos un punto atrás. La nariz la hicimos con el mismo color de tela. Hicimos un redondito. Aunque este de acá no tiene forma redonda. Esto lo hicimos así, tipo esta lenteja. Pero un poquito más grande. Sencillamente olillamos todo el borde. Le pusimos algodón siliconado. Y aquí lo hemos cosido. Miren ustedes. Acá está todo el borde. Aquí, como solamente esto de acá lo vamos a poner en un cojín. ¿No? O mejor dicho, acá solamente vamos a utilizarlo para poner a la refrigeradora. Ahora, solamente en la cabeza, le hemos puesto un imán pequeño. Le hemos... Si ustedes ven, un imán pequeño. Y otra cosa que deben tener en cuenta para hacer esto, es que tienen que usar un laminado bien delgadito. Bien, bien, bien delgadito. Para que tenga consistencia la cara, ¿no? Entonces, después, miren ustedes. Hemos puesto, hemos puesto las cejas. Sencillamente la hemos hecho con este peluche extra largo. color verde manzana, como les dije. Sencillamente he hecho un... ¿Cómo se corta el peluche? Sencillamente, los que no saben, los que no tienen experiencia, sencillamente hacen como un triángulo. Marcan a este lado de acá. Más chico, más grande. Y con una aguja, pueden ir separando. Con una aguja, tengo un video cómo se hace la barba, esas cosas que le hice. Pero como nosotros ya tenemos más o menos una experiencia, sencillamente agarramos de la parte de atrás, ¿no? Pero agarramos... Miren ustedes. Vamos cortando. Miren ustedes. Al ras. Bien al ras vamos cortando. Porque, ¿qué pasa si nosotros cortamos así? Se va a cortar el peluche. En cambio, miren, si cortamos así, miren ustedes, miren, por favor, al ras. Solamente estamos cortando... La parte de abajo. No estamos cortando el peluche. Ven ustedes, miren, lo jalamos, miren cómo queda. Queda todo el peluche. Sencillamente vamos a echar silicona aquí. Quiero que vean. Echamos un punto de silicona, hemos echado un punto de silicona aquí, y sencillamente vamos a hacer esto. Y esto es lo que vamos a pegar. Miren ustedes, así. Así hacemos la ceja. Esta ceja es la que pegamos aquí. Por supuesto que acá hemos hecho una ceja más grande, ¿no? Porque esto se necesita una, más grande. Miren ustedes cómo va la ceja. Igual acá le hemos hecho el bigote, la barba y el pelo acá, ¿no? Del lado de acá hemos hecho el pelo. Así es como hemos hecho las cejas, amigas lindas. Miren ustedes. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es la boca. La boca sí tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que ver cómo va, cómo va la boca. Ya hemos bordado acá, le dijimos que hemos bordado aquí. Entonces, acá tenemos que ver cómo va la boca. Para que quede así, ustedes tienen que poner su, su plantilla al revés. ¿Por qué? Porque si ustedes lo ponen al derecho, si ustedes lo ponen al derecho, ¿no? Cuando vayan a pegarlo, va a quedar para el otro lado. Entonces, lo tienen que poner al revés. Tienen que maracar al revés. Porque acuérdense, este es un solo lado. Por eso tienen que ver cómo está su boca, ¿no? Si está para el lado derecho o para el lado izquierdo. Pero no se preocupen que si se equivocan, ya tendrán que poner su boca hacia el otro lado, ¿no? Si se equivocan, ya no va a quedar acá su boca. Así no van a tener que hacerla para este lado de acá. Pero ojo, miren, el ojo de acá está para arriba, la boca para acá y se ve más bonito. Pero, como les digo, si se equivocan, no se preocupen. Miren ustedes, corta. Es la ventaja de esta, de esta telita plancha y pega que uno puede hacer del tamaño que quiera sur. Miren ustedes, ya ven. Si yo lo hubiera cortado al revés, no habría podido ponerlo para este lado. Miren, ven. Para este lado de acá. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es cortar la lengua. Por acá tenemos la lengua. Miren ustedes, la lengüita. Y también tenemos que ver lo mismo. Revisar para dónde va esta lengüita. ¿No? La lengüita tiene que quedar así. ¿Y cómo nos va a quedar así? Miren ustedes, acá me regalaron unos nuevos productos que lo están haciendo. Tiene brillo. ¿No? Pero acá también me regalaron otro. Miren ustedes, otro brillo. Porque normalmente me traen así que un pan. También es bonito. Pero nosotros lo vamos a hacer con este brillo. Entonces, para que quede así, nosotros tenemos que hacer nuestro... Al revés lo tenemos que hacer. Miren ustedes, para que pueda quedar como nosotros queremos. Por eso tienen que revisar bien, para que les pueda quedar como quiera. ¿No? Miren ustedes, ya lo hice. Miren ustedes, ya lo marqué. Entonces, amigas lindas, como les digo. Por querer borrarme el trabajo de editar, todas esas cosas, hice un video en directo. Ya una vez hice un video en directo a través de Facebook. Que también era mi primera vez que hacía el video en directo. Y como lo hice con mi teléfono, porque como les digo, no sé por qué no puedo programar mi laptop. Y sí, salió muy bonito, pero hubo dos cortes porque no sabía cómo estaba, cómo iba la grabación y no sabía si se estaba emitiendo. Entonces, hice el video en dos partes. Que inclusive hice el video del Noel, del Noel de nevera. Miren ustedes cómo queda, ¿ves? Ya está. Quedó como queríamos, ¿no? Y ya tenemos que ponerle un poquito más redondito. Y entonces, sencillamente lo que vamos a hacer es, quitamos, siempre me es difícil quitar este, este papelito. Se me hace, las uñas no ayudan. A ver, un poquito de paciencia. Ya no puedo decir, Rosita, ayúdame con esto, Marina, ayúdame con esto. No la tengo a la mano a las chicas, las estoy extrañando. ¿Ven ustedes? Ahora sí, sencillamente lo que hacemos es, vamos a ponerle encima una pelita porque, si no, no vamos a poner esto. Si no, no voy a poder plancharlo porque si no... Como chiquititos lo voy a poner con esto. Ojo que... Tengan cuidado porque... ¿Ves? Ya lo corrí. Ya lo corrí. No, no se pudo con esto. Sencillamente le voy a poner un papel porque si está muy grueso, no llega a él. A ver, vamos a ponerle un papelito. Vamos a utilizar nuestro propio papel, pero tenemos que ponerlo bien para que no se corra. Para que no se nos corra. Este planchando encima de esto, no le he puesto. No le he puesto ni ayudante. A ver, ahora sí. Ahora sí ya puedo. Lo único que necesita es la plancha bien caliente, amigas lindas. Ya les he dicho que cualquier plancha que ustedes utilizan en su casa, la plancha normal, no es ninguna plancha en especial. Estas planchitas nosotros las utilizamos para nuestros videos porque son prácticas, ¿no? Son chiquitas. Y como hacemos varios trabajos pequeñitos, entonces nos ayudan. Ven ustedes. Ya está. Ya está la boquita, aunque se nos corrió un poquito, pero ya está la boquita. Ven ustedes, acá tenía otra boca por aquí, que ya sé, no sé dónde se fue la boquita. Se escapó la boca. Entonces ya tenemos la boca y ya tenemos los ojos abogaditos. Entonces, sencillamente lo que hacemos es lo siguiente. Sacamos, ¿no? Sacamos este papelito de aquí y lo acomodamos, bien, bien lo acomodamos aquí y sencillamente lo planchamos. Lo planchamos bien planchadito y ya nos va a quedar así nuestra boquita. Igualmente hacemos los ojos. Miren acá, ya hemos puesto las pestañas. Miren cómo han quedado las pestañitas acá. Aquí ya han quedado las pestañas. Para que ustedes vean, miren cómo quedan las pestañitas. ¿No? Y sencillamente hemos cortado, como ya le enseñé, las cejas. Y ya ha quedado una ceja así. Acá también le hemos puesto los bordes, su pelo, como es del Grinch. Y después le hemos puesto su gorrito. Entonces, con todo eso ya quedó. También le podíamos poner los ojos amarillos. También iba a quedar bonito. Miren ustedes. Iba a quedar bonito los ojos amarillos. Iba a quedar bonito nuestros ojos amarillos. Iba a quedar con amarillo o con blanco. Pero, como les digo, no le puedo mostrar acá porque ya pegamos acá los ojos. Entonces, acá le pasamos el borde de negro con nuestra pintura clínica o con nuestro plumón negro. Hay un plumón que es para tela. ¿No? Y ya así quedan nuestros ojos amarillos. Aquí les muestro para ver cómo quedó nuestra boca. Para que ustedes vean nuestros ojitos. Para que ustedes vean nuestros ojitos. Esto es así. Nuestros ojitos y nuestra boca. ¿Ven ustedes? Así quedan nuestros ojos. Tienen que quedar así. Y nuestra boca. Bien, amigas mías, no se olviden que el COVID-19 mata a todos. Es un virus demasiado peligroso y súper contagioso. Ahora nuestro reto es protegerte y proteger a tu familia. Por favor, quédate en casa y disfruta de nuestros videos tutoriales. Tenemos muchos, muchos videos tutoriales que son gratuitos. Afíliate a nuestro canal y quédate en casa, amiga. Amigo, amiga, chica, chico, señora. Recuerden, no hay edad para contagiarse el coronavirus. Solamente sabemos que es súper contagioso. Entonces, amigas lindas, así hemos terminado con nuestro video tutorial. Con nuestro tutorial de cómo hacer los ojitos para nuestro Grinch. Hasta una próxima clase, chicas. ¡Chao! Miren cómo queda de bonito. Ya saben ustedes, pueden pedir sus moldes al 997-915679. Tenemos el Grinch y tenemos el Noel. Aprovechemos nuestra estadía en casa y vayamos avanzando nuestros proyectos. ¡Chao, amigas! Hasta un próximo proyecto que muy pronto lo tendremos. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!